¡Adiós! Esto me da 30 minutos Dios mío, tengo como 3 horas Aquí me da tiempo Vamos a la palabra Vamos a la palabra Yo traigo una palabra poderosa Escuche bien Una palabra del cielo para esta casa Que Dios la puso en mi corazón Yo necesito que alguien la reciba Vamos al libro de Amos Libro del profeta Amos Capítulo 9 Del 13 al 14 Vuelvo y le repito Cuando yo comienza a profetizar esto Si usted no brinca No salga Usted está en demonio Algo le pasa Usted está en depresión Algo le sucede Usted va a tener que arrepentirse Porque yo comienza a soltarle esto Mire, esto es una palabra profética Yo quiero soltar esto también Para allá, para aquí Voy a soltar esto para allá también Usted lo va a recibir ¿Dónde está la gente de Quisime allá? Aleluya Le heré a la gloria del Padre A la gloria del Hijo A la gloria del Espíritu Santo Y dice He aquí bien en día Diga, bien en días Miren, este es el dedo profético Hágase, hágase Levántelo así Levántelo así Este es el dedo del profeta Aleluya Señale al que está a su derecha Vamos, hágalo, hágalo Señale al que está a su derecha Señale al que está a su izquierda Y dígale, prepárate porque viene en día Dios mío Alguien tiene que reaccionar a esto Profetízale Prepárate porque viene en día Yo vengo a decirte Y vengo a profetizarte Que lo que Dios va a hacer contigo Viene en los próximos días Viene y se va a soltar en los próximos días Dios mío Alguien tiene que creerlo Tu milagro se va a soltar en los próximos días Algo poderoso que Dios tiene para tu vida Se va a soltar en los próximos días En los próximos días No lo está diciendo cualquiera Lo está diciendo Jehová En los próximos días Escuche, escuche, escuche Escuche esto Esto está violento Dice En el que que, el que que El que que El que ara Alcanzará Al cegador Nadie me está entendiendo Lo voy a volver a repetir En el que ara Alcanzará que Al cegador Y el pisador de las uvas Al que lleva Y los montes Destilarán mostos Y todos Los collados Se que Levante su mano al cielo Levante su mano al cielo Levante su mano al cielo Que quiero comenzar a profetizar Dios me trajo a esta casa hoy Para transicionar a alguien Dios te trajo a este lugar A esta casa Para ser transicionado Señala a alguien Señálamo por favor Señala a tu derecha Señala a tu izquierda Y dile Aleluya Vas a ser transicionado Vas a ser transicionado Viene un tiempo de transición Pero también viene un tiempo De aceleramiento Te van a acelerar Te van a impulsar Te van a sacar De tu zona de confort Vas a irte A otro nivel Yo quiero creer Que esta palabra Se completa En los próximos días En las próximas horas En los próximos minutos Di conmigo Este será el tiempo Del cumplimiento Este será el tiempo De mi milagro Se va a desatar Un de repente Se va a desatar La hora de Dios Este será tu mejor tiempo Esta será tu mejor temporada Kishimi Prepárate Oh Prepárate Family Church Prepárate Que viene el de repente De Jehová Viene Oh Donde está la gente Que arrebata milagros Donde está Parecería que están por acá Yo vengo a hablar Con arrebatadores de milagros Yo no vengo a hablar Con dos o tres conformes Yo vengo a sacudir a alguien Yo vengo a decirte Toca al que está a tu lado Toca al que está a tu lado Dale una patada ahí Dale una patadita ahí Dale una patada ahí Dale un codazo Y dile de la provisión Dile de la provisión A la abundancia Vamos profetízalo Dile de la provisión A la abundancia Por favor Profetízalo a la derecha Profetízalo a la izquierda Dile vas a pasar De la provisión A la abundancia Yo te estoy hablando De un nuevo nivel Yo te estoy hablando De un nuevo tiempo Vas a pasar De la provisión A la abundancia Dios me trajo aquí hoy Hablo a mi espíritu Para decirte Que esta casa Que lo que Dios va a hacer En esta casa Es que la va a transicionar Lo voy a volver a repetir Dije que la van a transicionar La van a transicionar De la provisión A la abundancia Lo voy a volver a repetir De la provisión A la abundancia Y yo quiero explicarte esto Y cuando te suelte esta bomba Por favor Tienes que gritar Tienes que volverte loco Te lo voy a explicar Te voy a explicar De lo que te quiero hablar Te voy a hablar algo Te voy a explicar rápido Te voy a dar Te voy a entregar la revelación Antes de predicar Levante su mano al cielo Y reciba esto Te quiero explicar Esta revelación Que es la provisión Escuche esto La provisión Escuche esto Por favor Y reciba Y córralo Cuando yo le suelte Esto tiene que correr Aleluya La revelación de esto Que te acabo de decir Es que la provisión Viene para ti Como un fruto Escúchame Viene para ti Como un fruto Pero en la abundancia Dios te convierte El árbol En un árbol Para que bendigas a otro En la provisión Aleluya Nadie me dijo nada Por favor Aleluya Dios te convierte En un árbol Para que bendigas a otro En la provisión Tú comes Y te alimentas Día a día Pero en la abundancia Tú te conviertes En la bendición Que camina Tú te conviertes En la bendición Que camina De la provisión En la abundancia Te vas a convertir En la bendición Que camina Todo lo que Levanta tu mano Que te voy a profetizar Será como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y tu hógano Cae Y todo 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 Lo que haga Prosperará Levante su mano Levante su mano ¿Sabes lo que Dios Te está diciendo hoy? Dios te va Dios te va Dios te está diciendo hoy Vas a salir De la etapa De decir Me bendijeron Y Dios ha sido bueno Y Dios ha sido bueno Vas a salir de esa etapa Vas a salir de esa etapa De decir Me bendijeron Y Dios ha sido bueno Pero desde hoy Diga desde hoy Diga pero desde hoy Pero diga desde hoy Dios me ha bendecido Tanto Dios me ha bendecido Tanto Dios me ha prosperado Tanto Que ahora yo soy La bendición Que camina Ahora yo soy La bendición Que me muevo Y donde quiera que me muevo Alguien es bendecido Donde quiera que yo piso Alguien es bendecido Donde quiera que Alguien tiene que recibirlo Alguien tiene que creerlo Prepárate que para Donde quiera que tú pises El lugar va a ser transformado Donde quiera que tú pises La atmósfera va a cambiar Porque llegó un bendecido Yo profetizo Que todo lo que tú pises Será bendecido Que todo lo que tú toques Será bendecido Que todo lo que tú profetices Se va a soltar Escuche esto Y voy a Ahora voy a empezar A predicar Lo que yo acabo de leer En el libro del profeta Habla de un tiempo Acelerado Te lo voy a explicar En el aspecto natural Se supone Que usted tome una semilla Diga semilla Y lo primero que haga Es que abra un surco Usted hace una zanja Un surco Abre la tierra Lo próximo que hace Es que toma una semilla Y la deposita Y la deposita En el surco Pero en esta etapa No Nadie me está entendiendo Nadie me está entendiendo Dije que en esta etapa No Porque se supone Que lo normal Es que usted haga O el surco Eche la semilla Y tenga que esperar Un tiempo O una temporada Para cosechar Se me perdieron otra vez Pastor Se me están perdiendo Dios mío Se supone que En la temporada natural Es más Le voy a decir algo Cuando usted siembra Una semilla De aguacate Mínimo Tiene que esperar Siete años Para que ese fruto Comience a darse Pero en esta temporada No Dios mío Necesito dos o tres Que me crean Que me entiendan En esta temporada No Porque mira lo que Dios Te está diciendo El que hará Lo que te está diciendo Es que tú Haciendo un surco Y cosechando La semilla Dios te está diciendo Tú sembrando Y cosechando Recibiendo la palabra Y viéndola materializada Dios te dice Te profetizo Que tus hijos Se convierten Y se convierten Dios te dice Salvo tu casa Y se salva Dios Prepárate Que alguien Van a acelerar Prepárate Que van a empujar A alguien Será Viene como un tiempo De aceleramiento Tú sembrando Y cosechando No vas a tener Que esperar Recibe la palabra Y comienza A soltarse El fruto En esta etapa En esta etapa Que profetizó El profeta Mos Tú siembras Y cosechas Profetizas Y se suelta Bueno Voy a predicarle A la gritona Que está allá atrás Dije que tú Profetizas Y rápido Se materializa Donde están Las bocas proféticas Acá La escritura Dice que en mi boca Está el poder De la vida Y de la muerte Y dice que De los frutos De mi boca Es que yo voy a cosechar Yo lo que necesito Es dos o tres Bocas proféticas Que comiencen A profetizar Lo que se va A desatar En los próximos días En las próximas horas En los próximos meses De la provisión A la abundancia En este tiempo Pero en este tiempo De aceleramiento No es lo mismo Porque El que está Sembrando Alcanza Al que va a recoger O sea Que lo que se tardaba Más tiempo En tu vida Dios lo va a acelerar Dije Dios lo va a acelerar Te profetizo Vamos Levanta la mano Levanta la mano Te profetizo Que en lo que ibas Lo que ibas a estar Esperando un año Vamos Los papeles Que tú estabas esperando Que el licenciado O el que sea Te dijo Vas a tener que esperar Cinco años Vas a tener que esperar Tres Dios te está diciendo En pocos meses Lo voy a lo vas a ver En los próximos meses Se va a soltar En los próximos días Se va a soltar Dios te está diciendo Te voy a acelerar El tiempo Esto se llama Un tiempo de anticipación Te va a anticipar La bendición La vas a recibir Antes del tiempo Tu casa La vas a recibir Antes del tiempo Tu milagro Lo vas a recibir Antes de ti Dios mío Vuelva a ser loco Recibalo Te van a anticipar La bendición Quiero comenzar A predicar ahora A que yo era la introducción De la provisión A la abundancia Dígala De la provisión A la abundancia La provisión Es una etapa Muy buena Que todo cristiano Va a vivir En algún momento Diga todo Nos va a pasar Diga todo Nos va a pasar Diga todo Nos va a pasar Miren Es esta etapa La provisión Es esta etapa Donde usted Toca una puerta Y la puerta Se abre Eso se llama Provisión La provisión Es cuando usted Está necesitado De que alguien Le extienda La mano Y de repente Dios tocó a alguien Y lo bendijo Eso se llama Provisión De repente Estabas enfermo Alguien Oró por ti Y Dios Te sanó Eso se llama Provisión A todos Nos va a pasar A todos Nos ha pasado Todos hemos vivido Momentos De provisión Todos en algún momento Hemos sido Procesados Hemos sido Hemos pasado La salsa El Guayacán Todos hemos pasado Por el valle De sombra Y de muerte Todos en algún momento Hemos necesitado La provisión Del cielo A todos Nos va a pasar En algún momento Esta fue La misma etapa Que vivió El pueblo De Israel Cuando sale De Egipto Te lo voy a explicar Ayer Comencé Hablándote Del milagro Y del destino Profético Del pueblo De Israel El pueblo De Israel Te lo dije Ayer Te lo repito Hoy Su destino Profético No era El desierto Era Canaán Pero en medio Del proceso Del desierto Pasaron cosas Muy milagrosas Que te voy a explicar En medio Del desierto Dios Hizo milagros Sobrenaturales Con este pueblo Pero todo Milagro En tu vida Tiene que comenzar Con un tiempo De transición Tengo que volver A repetir Todo milagro En tu vida Tiene que comenzar Con una Transición Y yo quiero Que usted Entienda algo El problema Más grande Del ser humano No es el diablo Es lo que piensa Se fueron los aménes El problema Más grande De Dios Con el hombre Desde el principio Fue una sola cosa El problema De la gente Es que quiere gloria Pero no le gusta Seguir instrucciones El problema No es el diablo No es el diablo Es como piensa El problema El proverbista Establece y dice Tal cual es el hombre En su pensamiento Así Es él Tú eres Lo que tú dices De ti mismo Que tú eres Cuando tú te mires Al espejo Yo no sé Esta mañana Yo me miré Al espejo Y le dije Mi amor Que tú estás viendo Dios mío Hoy me siento Más lindo Que nunca Mano Pastora ¿Sí o no? Cuando lo vio En el espejo Dio Wow Dani Hoy estás increíble Mío Yo no sé usted Pero mi esposa Me ve como ron Toda la mañana Alaba Nadie diga lo contrario Nadie se mete En la revelación De repente Dios comienza A llevar a este pueblo Por una transición Y lo primero Cuando este pueblo Va a salir de Egipto Lo primero que hace Aquel Moisés En vez de entender Que este pueblo Está saliendo De su mentalidad Lo primero que hace Es que se arrodilla A orar Dios le lanza Un fuetazo Del cielo Y le dice ¿Qué rayos Haces orando? Le dice ¿Por qué? Lo dice claro ¿Verdad que le dice ¿Por qué clamas? A mí Lo primero que le dice Dile a mi pueblo Que marche Ay yo quiero explicarte ¿Sabes por qué Este pueblo Todavía no quería marchar? Porque no había No había una transición Mental en ellos Todavía se veían Como esclavos Cuando ya el cielo Los veía como un ejército Dios mío Nadie me está entendiendo Todavía ellos Se veían como esclavos Cuando ya del cielo Decían Este es un ejército Poderoso Este es un ejército Victorioso Este es el ejército Que yo llamé ¿Dónde está el ejército De Jehová? Todavía Se veían como esclavos Cuando Dios Los veía Como un gran ejército Levante su mano El cielo Levante su mano El cielo Yo vengo a decirle A alguien Yo vengo a profetizarle A alguien Que Dios te está viendo Como el libertador De tu casa Dios te está viendo Como el libertador De tus hijos Dios te está viendo Yo vengo a decirte Que tú tienes El cheque Que alguien necesita Tú tienes La llave Que alguien necesita Tú tienes La palabra Que alguien necesita Tú no eres Parte del problema Tú eres La solución De alguien Cuando la gente Te vea Va a decir Wow Ahí viene Mi solución Levanta su mano El cielo Yo vengo a creer hoy Que hay un ejército Poderoso Que se va a levantar Por su casa Hay un ejército Poderoso Que se va a levantar Por su empresa Nadie me está gritando Ay Parecería que me quedé Solo Porque Por sus hijos No Tus hijos No son esclavos Tus hijos Son guerreros Tus casas No son esclavos Tus generaciones Son gente Poderosa Entonces le dice Dime a mi pueblo Que marche El pueblo Estaba acostumbrado A vivir De las migajas Que le daba el faraón Este pueblo Hacía tres cosas Diga tres cosas Diga tres cosas Solamente comían Dormían Y trabajaban No tenían otra razón De vida Trabajar Comer Y dormir Todo el tiempo Haciendo lo mismo Diga lo mismo Diga lo mismo Sabe que Vivieron una rutina Por cuatrocientos años Tú sabes Tú sabes que esto Es lo mismo Que cuatro generaciones Haciendo Lo mismo No había nada Diferente Pero diga conmigo Hasta que Dios Se cansó No nadie me Nadie me está gritando Diga hasta que Dios Se cansó Yo vengo a decirte Que ya Dios Se cansó Y dijo Yo no creé A mi pueblo Yo no creé A mi gente Yo no los llamé Para que vivan Como esclavos Yo voy a cambiar El día De maldición En bendición Lo que te tenía Detenido Dios lo va a transformar En tu mayor victoria Dios lo va a transformar En tu mayor No levanta tu mano Levanta tu mano Lo primero que Dios Va a hacer hoy Es que va a levantar Un libertador Que liberte Una palabra profética Para alguien Lo primero es que Dios Va a levantar Un profeta Para tu casa Lo primero Porque yo vengo A decirte Que el tiempo De la esclavitud Termina Y vas a comenzar A vivir Un tiempo De bendición Un tiempo De gloria Yo vengo Como profeta A decirte Que los tiempos De esclavitud Terminan Vas a disfrutar El bien de Dios En tu vida Tu casa Va a vivir En lo mejor De Dios En tu vida Porque te van A transicionar Te van a llevar De la provisión A la abundancia Quiero seguir predicando Sigo la historia Dios los lleva Para el desierto Para transicionar Lo diga Los transicionó Porque tú no puedes Recibir algo nuevo Si primero No te transiciona Si primero No te procesas Esta es la palabra Cuco del cristiano Porque la gente Quiere gloria Pero no quiere El proceso La gente Quiere la bendición Pero no quiere El proceso Pero escúchelo Lleva al desierto Para transicionarlo Mire que poderoso Ellos caminaron Por 40 años Y dice que Sus zapatos No se gastaban Diga provisión Dice que Sus zapatos No se gastaban 40 años Y dice que Tampoco sus ropas Se gastaron Diga provisión Diga provisión Eso es un milagro Poderoso Usted sabe Que usted Andar 40 años Con los mismos Zapatos 40 años Con la misma ropa Y que nada Se desgaste Eso es un milagro Pero entienda algo Era un milagro Era una provisión Pero no había Nada nuevo Los mismos zapatos La misma ropa Por 40 años Provisión Pero no había Nada No había Nada nuevo No había Nada nuevo Era la provisión Pero no había Nada nuevo Pero entiende esto Vivir en la provisión Es vivir El día a día Diga El día a día ¿Sabes qué pasa? El problema Es que te acostumbras Al vivir Con el día a día Y tu vida Se convierte En una Monota ¿Sabes qué? La Biblia dice Que ellos pedían Maná Pedían pan Y caía Maná del cielo ¿Qué significa Maná? Cuando tú buscas La traducción Significa provisión Del cielo Quiero enseñarle Algo acá Significa Provisión Del cielo ¿Sabes qué? Dice la Biblia Que ellos comían Un alimento Que no sabían El hombre no sabía Lo que era Que se comía Levante su mano A mí Dios mío Alguien tenía que haberse Vuelto loco Diga conmigo El cielo Se abrió A mi favor El La gente va a tener que retener La gente va a tener que reconocer la gracia Y el favor de Dios Provisión Vestido 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 Y simplemente los tiene ahí guardados Y ahora en vez de estar lindos Los capes Están a closes A lava y disimula ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú guardas Y escondes Se daña Eso es como cuando te compraste Es el mejor perfume Ay, este perfume Es para ocasiones especiales Están las mujeres acá Eso no es para los hombres A lava Hombre, no hacemos eso Pusiste el perfume ahí En el gavetito ahí Ay, este es para ocasiones especiales Y en el momento menos indicado Le diste con el codo Y el perfume que tú creías Que era para ocasiones especiales Se te rompió Y no lo disfrutaste Levanta la mano Que te voy a soltar la revelación Dios te está diciendo Yo te estoy proveyendo Para que disfrutes el bien de las manos hoy Para que disfrutes esta bendición hoy Dios te está diciendo Si yo te fui fiel ayer Te voy a hacer fiel mañana Y te voy a hacer fiel pasado Dios te está diciendo No abondones No guardes Porque yo tengo el poder Suficiente Para bendecirte hoy Para bendecirte mañana Y para bendecir tu futuro Mujeres Mujeres, levante la mano acá Así que hoy Con esta instrucción profética Pastora Recíbala Hoy las mujeres Le van a decir al marito Dame La American Express Dame la Mastercard Que me voy a comprar Un vestido nuevo Me voy a comprar Unos zapatos ¿Dónde están las mujeres acá? ¿No lo están recibiendo? Ella sí, tú no Alábalo Aleluya Dígalo, dígalo Dile, dame la tarjeta Dame la Mastercard Dame la American Express Que me voy a comprar Que me voy a comprar el mejor vestido Me voy a comprar Los mejores zapatos Me voy a comprar Los mejores collares Me voy a comprar Las mejores pantallas Me voy a poner linda Me voy a poner poderosa Porque Dios me va a bendecir hoy Me va a bendecir mañana Y me va Se fueron los varones Se fueron Dios mío Veo hombres disgustados ahí Hay algunos que me hacen Aleluya Hay unos ahí que me dijeron Corta, corta, corta Lo que tú guardas Ya pronto se pondrá viejo Por eso es que lo que Dios Te entregó en tu mano Es para que lo utilices hoy Voy a predicar para acá Por eso fue que el Dios Que el don que Dios te ha dado Es para que lo hagas hoy Por eso es que los talentos Que Dios te ha puesto No es para que Ay, cuando No, no, no Es para que lo utilices hoy Profetiza hoy Profetiza hoy Canta hoy Sirve hoy Predica hoy Hazlo hoy Yo declaro y profetizo Que todo el que estaba Estancado acá Comienza a funcionar En el reino Que todo lo que estaba Paralizado acá Comienza a soltarse Que viene un tiempo nuevo Que Dios te va a utilizar Como nunca antes Que viene un risulín De gloria Que el que no Profetizaba Va a comenzar a profetizar Porque viene una ola De gloria Para esta casa Déjeme avanzar Déjeme avanzar Déjeme avanzar Se cansaron Ahora se cansan del maná Ahora quieren carne Ay estoy cansado del pan Ahora quiero carne Y para colmo Cuando tenían sed Golpeaban una piedra En medio del desierto Donde se supone Que no haya agua Y le proveía agua Diga provisión Diga provisión Todo lo que ellos pedían De la mano de Jehová Se lo daban Esta etapa de provisión Diga conmigo Es buena Diga es buena Diga es buena Porque vuelvo y le repito Usted ora y Dios toca a alguien Usted ora y alguien Le abre una puerta Pero yo quiero que usted Entienda algo El tiempo de la provisión Va a terminar Porque viene un tiempo De abundancia Nadie me está entendiendo Toca a alguien Toca a alguien Toca a alguien Y dile Y dile Y dile Viene el tiempo De la abundancia Viene el tiempo De la abundancia Viene el tiempo De la abundancia Te lo voy a explicar Rápido Te lo voy a explicar Te lo voy a explicar Rápido Diga Moisés muere Diga Moisés murió Cuando murió Moisés murió La provisión Cuando Moisés muere Se termina La provisión Dice la escritura Que cuando Moisés murió Se cerró el cielo Ya no había maná Ya no había Codornices Tampoco había agua De la pena Pero ahora Se levantó un Josué Diga ahora Se levantó un Josué ¿Sabe qué pasa? Que se levantó un Josué Y quería hacer Las mismas tonterías Que hacía Moisés Quería hacer lo mismo Y Dios le habla A este Josué Y le dice Cuando murió Moisés Murió la etapa De la provisión Contigo Yo comienzo Una etapa De abundancia Entonces como Josué No sabe Porque Josué Ha vivido Al lado De Moisés Y Moisés Lo único Y Josué Lo único Que hacía Era lo que Le decía Moisés Y Moisés Y Josué Y Jehová Llevó a Josué Al monte Te digo al monte Mire Mire Víbase la película Y de repente Jehová le habla Y le dice Josué Josué Tú estás viendo Allá Al fondo Aquel desierto Impresionante Bonito Si guau Que tremendo Me lo vas a entregar Y Dios Y Dios hace silencio Le dice ¿Ves lo que hay allá? Aquí es la tierra Que fluye leche Me la vas a entregar Y Jehová Hace silencio Y ahora Josué le pregunta Jehová ¿Qué es Lo que tengo Que hacer sencillo? ¿Vas a cambiar El maná Por una espada? Se me fueron Se me fueron Nadie lo entendió Jehová le dice Que lo que tengo que hacer Me vas a cambiar El maná Y me lo vas a cambiar Por una espada Porque a ellos Yo les proveí A ellos yo les envié maná A ellos les di codornices Pero si tú quieres La bendición Te va a costar Si tú quieres La abundancia Te va a costar Cambia el maná Por una espada Y ponte a guerrear Que yo te prometo Yo te garantizo Que voy a poner A tus enemigos Por el estrado De tus pies Que todo lo que yo prometí Para tu vida Te lo voy a dar Pero la bendición Te va a costar Cambia Cambia tu lamento Por una espada ¿Dónde están los guerreros? Acá Parecería que me quedé solo Cambia tu lamento Por una espada Y pelea por tu casa Cambia tu lamento Por una espada Y pelea por tu negocio ¿Dónde están los guerreros? Mueve la espada Acá ¿Dónde están los guerreros Violentos? ¿Dónde están? Escuche esto Te voy terminando Dios le dijo En la provisión Yo te sostengo Pero en la abundancia Tú tienes que salir A conquistar Tienes que salir A pelear Le bonte su mano Que le voy a profetizar Ahora Ahora sí Cuando yo suelte esto Yo quiero ver gente corriendo aquí Si no me voy Si no me voy ¿Dónde está la gente Que va a correr Después de esta palabra? Levante su mano al cielo ¿Sabes qué pasa? Porque en la provisión Tú eres el empleado Pero en la abundancia Tú eres el que emplea Dios mío En la provisión Tú eres el empleado Pero en la abundancia Tú eres el dueño De la empresa Yo vengo a profetizarte Dios mío Qué bueno Hay dos que le entendieron A estas dos Les voy a predicar Tú no ya Dios te va a poner Por cabeza No vas a hacer por cola Vas a estar al frente No vas a estar atrás Aleluya Será bendición En el campo Será bendición En la ciudad Todo lo que pise Será tuyo Te estoy profetizando Te vas a convertir En el cazador En vendecer la presa Prepárate 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 En la provisión Dios te trae Aleluya En la provisión Dios trae Pero en la abundancia Usted arrebata En la provisión Dios trae Pero en la abundancia Usted lo arrebata ¿Dónde están los arrebatadores? ¿Dónde está la gente Que va a arrebatar su mirada? Dios está llamando gente Que quiera salir De la monotonía Y diga Yo voy a arrebatar Lo que es mío Yo voy a arrebatar Lo que Dios me habló Yo voy Dios es el Espíritu Santo Va a sacudir a alguien Este fin de semana Te están sacudiendo Te están sacudiendo Que se levante un Josué Que vaya a la guerra Que se levante un Josué Que tome la espada Que se Que se levante un Josué Y diga Si otro no lo quiere Fíjame a mí Josué le pregunta Esto va a romper A alguien hoy Josué le pregunta ¿Cómo es eso De conquistar? ¿Cómo lo hago? No sé hacerlo Yo andaba con alguien Que todo el tiempo pedía Y tú le dabas Diga provisión Ahora Jehová le habla Jehová le habla Y le dice sencillo Yo te enseñé Que en medio del desierto Yo te puedo proveer Ahora enséñame Que tú puedes conquistar Yo te demostré Que tú puedes confiar en mí Demuéstrame Que yo no me equivoqué Contigo Demuéstrame Que yo te escogí Demuéstrame Que yo puse los ojos En la persona correcta Demuéstrame Demuéstrame Que no me equivoqué Contigo Demuéstrame Que lo que decía La gente No era cierto Demuéstrame Que yo llamé En la persona correcta Demuéstrame Que tú eres el unido De Yo te demostré Que tú puedes confiar En mí Ahora demuéstrame Que yo puedo confiar En ti Ahora demuéstrame Que la Ahora demuéstrame Que la asignación Que puse en tu mano Fue la correcta Ahora demuéstrame Que por encima De lo que dijo La gente Que tú no eras El calificado Demuéstrame Que yo no me equivoqué Demuéstrame Que aquellos Que dijeron Que tú no te levantabas Que tú ibas a ser Un drogadicto Toda la vida Que aquellos Que dijeron Que tú ibas a ser Un fracasado Que aquellos Que dijeron Que de tu familia No iba a salir Nada bueno Que aquellos Que dijeron Que de ti Que de tu lomo No se levantaría nada Demuéstrame Que no me equivoqué Demuéstrame Que yo escogí A la persona correcta Yo estaría hablando Con alguien acá Demuéstrame Que eres el ungido Ahora te toca A ti Demostrarle a él Que él no se equivocó Demuéstrale Demuéstrale Con tus frutos Que hay una tierra Que fluye En el chiviel Que te cansaste Del maná Que te cansaste De las codornices Que te cansaste Del agua Y ahora vas a tomarte El mejor vino Vas a comerlo Dios mío ¿Para quién se prueba? Soco, torro, papá Después Dile, dile, dile Me cansé del maná Me cansé De la agua De la agüita De la piedra Ahora quiero Lo que me pertenece Termino con tres puntos Y me voy Diga Yo predico Hasta que me da hambre Tengo hambre Ya tengo hambre Y me voy Diga conmigo Tres formas De conquistar Lo que es mío Diga Tres formas Tres formas De conquistar Cómo conquistar Lo que es mío Te lo voy a enseñar Número uno Se conquista Con una Palabra profética Se conquista Con una Palabra Profética Y me quiero Quiero centrar Esta parte en David El gran cantor De Israel El salmista Yo quiero que usted Entienda algo David No Le voy a dañar La escuela bíblica Dos o tres aquí Dios mío Nosotros hemos venido Como dos asesinos Aquí este fin de semana Hay dos o tres gente aquí Que van a renunciar Hasta el diploma Teológico que tenían Dios mío Los van a votar A todos nos enseñaron Que David Había vencido a Goliat Con una piedra Si Eso es una verdad Porque eso está escrito Pero no fue la piedra La que mató a Goliat La piedra Fue una consecuencia De una palabra profética Se lo voy a explicar Tú vienes Contra mí Con espada Y jabalina Mas yo vengo Miró al gigante Y le dijo Tú eres un incircunciso Y cualquiera diría Wow Juan Gran palabra Le dijo ¿Sabe lo que pasa? Que el pacto Con el pueblo de Israel Estaba en la circuncisión Él le estaba diciendo Al gigante Tú no tienes pacto Yo sí Yo soy un guido Tú no Tú no te puedes levantar En contra de un guido Porque pobre mía Hay una palabra Y lo que Dios Habló de mí Según Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo Contra ti En el nombre De Jehová De los ejércitos Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Él te entregará En mi mano Y yo Te ven Levántate Como una voz Propética En tu casa La piedra Fue una consecuencia De una palabra Cuando usted Comienza a ver Milagros Materializados Eso es la consecuencia De una palabra Profética El milagro El signo Es la acción Lo más importante Fue lo que se dijo Primero El milagro Es la acción Concretada De una Palabra Número dos Otra forma De conquistar Es con acciones Proféticas Diga Acciones Proféticas Diga Acciones Proféticas Mire Tengo que Seguir Utilizando A David Una acción Profética Todos sabemos La historia Llaman a David Después que había Sido unido David tuvo Que esperar Su tiempo Para poder Ver La palabra Profética Cumplida Ahora lo Llaman Porque David Diga conmigo Sabía tocar Diga Era un adorador Y la posición Más grande En el reino No es el apóstol Es el que Sabe adorar Ahora de repente Lo llaman Lo llaman Y él entra Al palacio Con su instrumento Lo pone Enfrente al rey ¿Cuál era La palabra Profética Que tenía David Sobre ella Que él iba a ser Dueño Del palacio Ahora David Entra por aquel Palacio Y comienza A pisar Diga Comenzó a pisar Y de repente Comienza a tocar Para calmarle Los demonios A Saúl De repente Dios le habla Esto es la Biblia 101 Nestalí Le dice Tú parecería Que no entiendes Dónde estás pisando Tú parecería Que no entiendes En el lugar Donde estás tocando Tú hoy estás pisando Estos altares Porque Dios Un día lo dijo Porque desde niña Dios te marcó Con una palabra Esto no es un accidente Lo que tú pisas Hoy Es el sueño De Dios En tu vida Lo que tú estás pisando Hoy Es que hubo Una palabra Profética Anterior Y hoy estás pisando Y ahora Jehová le habla Le dice Oye ¿Sabes dónde estás pisando? Y él dice No A mí me invitaron Aquí a tocar Y a sacarle Los demonios A este Jehová le habla Le dice No Tú no estás entendiendo Tú estás pisando Una palabra profética Dios mío Se me perdieron Nadie entendió Tú estás Levántese Le póngase de pie Conmigo Por favor Y comience a pisar Comience a tomar Aleluya Váyase a la casa Que le guste Y comience a pisarlo Váyase a la esquina Aleluya Lo que usted quiere Váyase Y busque el carro Que le guste Y píselo 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 Yo profetizo Que todo lo que pise La planta de tus pies Será tuyo Píselo 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 Con esto termino Número tres No hay forma de conquistar Si primero No tienes una alabanza Para Dios Cuando el pueblo de Israel Iba a la guerra Los primeros que salían Frente al ejército No eran los que tenían pistola No eran los que tenían machete Eran los adorados La forma más poderosa De tu conquistar Lo que es tuyo Se llama Adoración ¿Sabe por qué? Porque usted tiene algo Que el diablo tenía Y le fue quitado El diablo El diablo no te odia Porque tú predicas bien Él se sabe la palabra Mejor que tú Mejor que yo Imagínate Se la cito a Jehová Se la cito a Jesús Imagínate Si la sabe Es más Quiero decirte una cosa Él estaba Desde el principio Cuando estaba la palabra La cita mejor que tú Así que la predicación Que tú sueltas Hay que tenerlo Ahora lo que sí Él quiere quitar De tu boca Se llama Adoración Porque cuando te mira Dice Eso era lo que yo tenía Eso era lo que me distinguía La guerra del diablo Con el hombre No es por robarte cosas No es por quitar Te los vienes No es por dejarte Sin nada Eso es consecuencia De tu desobediencia El diablo no puede probarte Lo que a Él No le pertenece Ahora Lo que sí Él quiere callar Es una boca Que adora ¿Sabe qué pasa? Que por encima De esta adversidad Alguien levanta la mano Y dice No importa Lo que yo esté viviendo No importa Lo que yo esté pasando Yo voy a sacar Mi mejor adoración Y en medio De la adversidad Ay El gran salvista El gran cantor De Israel Conocía Este momento Y decía Aleluya Mi pastor Y nada me faltará En lugar De delicados pastos Me hará descansar Junto a Agatha 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 Tus enemigos Sabrán Que fui Que estás Unido Tus enemigos Sabrán Que Dios Te llamó El diablo Te odia Porque no te callas El diablo Te odia Porque todavía Tienes un alabanza En tu boca Alguien Que quiera conquistar Con su alabanza Levante su mano Vamos a adorar Hay cosas Que vas a tener Que conquistar Con una adoración Porque usted cree Que el ministerio Más atacado De la iglesia Es el ministerio De adoración El ministerio Más perseguido ¿Sabe por qué? Mire A los más A los más A los más Que le da desánimo Son a los adoradores El enemigo Le da con ellos ¿Por qué? Que le molesta ¿Sabe por qué? Porque la adoración Trae el corazón De Dios a la tierra Por eso es que Cuando la Biblia Describe Un hombre tan malo Como David Un hombre conforme Con la Biblia Con la Biblia Muchas gracias De solos tú y yo Disfrutemos el poder Vamos, levante su mano arriba Vas a pasar de la provisión a la abundancia Alguien tiene que adoblarlo Alguien tiene que exaltarlo Yo te muero y llévame a un lugar Donde solo es tu y yo Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti Yo sé que muero Escúcheme bien Todos los que sirvieron en la... Todos los que sirvieron en la... ¿Quién orar? Todos los... ¿Alguna forma sirvieron? ¿Quién orar? ¿Quién orar? ¿Quién orar? ¿Quién orar? ¿Quién orar? Donde solo... Todos los que sirvieron ¿Quién orar? Tú me viste, mi tormenta Me liberaste Me llevaste mi tristeza Me vició con ese aceite Me dio lugar en su pieza Tú me viste mi tormenta Me libraste de la prueba Lo de las cámaras, déjenla fija Venga, la de las cámaras, por favor Todo el que sin Dios, lo de las cámaras En tu ojos, ropas nuevas Puso aceite Me libraré su pena Tú me viste mi tormenta Visma, apóstol Visma, venga, vamos a orar ¡Vamos arriba! Te llevaste mi tristeza Me cambió la brindecera Me vistió con ropa nueva ¡Vamos ahora! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.